Más que vencido de ser, Cristo, más que vencido de ser, Cristo, mucho más Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 14 Gloria a Dios, bienvenida a toda esa gente linda, de Varadero, bienvenidos, un fuerte aplauso para los hermanos de Varadero Gloria a Dios, sean muy bienvenidos, por eso dije como cinco veces ya bienvenidos por ustedes más que nada No por los demás que siempre vienen, no mentira, también para ustedes Gloria a Dios, yo creo que el Señor hoy va a hablarnos al corazón, en el nombre del Señor Vamos a este pasaje precioso Parece, ya le aviso, cuando usted lo lea, va a aparecer una película ahí como The Avengers o de Marvel Esas películas así de superhéroes, cuando leamos este relato porque realmente es impresionante lo que vamos a encontrar Y mientras usted lea junto conmigo, yo le pido en el nombre de Jesús que se meta en la historia Métase en la historia, tiene que sumergirse en este pasaje que vamos a leer ahora Dice Mateo 14, 24 al 33, dice lo siguiente Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo, yo soy, no temáis Y en el signo de exclamación Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe porque dudaste Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios Se lo dije Encontramos acá a dos personas caminando sobre el agua Si usted intenta hacer eso en algún lugar, sea en el río Haga la prueba, va a ver que se le va a hundir el pie Es imposible, una locura es ¿A quién se le ocurre caminar sobre el agua? Bueno, a nuestro Señor se le ocurrió en ese momento Pero Él todo lo hacía con un objetivo, con un porqué No es que lo hizo simplemente para mostrarse Sino que algo significaba eso y más adelante lo vamos a ver, lo vamos a comprender De manera profunda en el nombre del Señor, que Dios nos ayude a hacerlo Sin embargo también encontramos a otro muchacho llamado Pedro Que caminó sobre el agua O sea, que el Señor camine sobre el agua es una cosa El Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, creador de todas las cosas Todas las cosas subsisten por su palabra, dice la Biblia Él tiene poder en su boca Y por supuesto como es el creador de todo Como el agua no le va a hacer caso Él puede caminar sobre el agua sin ningún problema Ahora, no solamente lo vemos a Él caminando sobre el agua Sino que también vemos a un discípulo de Él Caminar sobre el agua Es bien curioso Porque yo creo que a ninguno de los que estamos en este lugar Se nos va a ocurrir hacer semejante petición De hecho, eran doce los que estaban en la barca Y solamente a este loquito llamado Pedro Se le ocurrió pedirle al Señor andar sobre el agua Ahora, no se le ocurrió porque sí no más Se le ocurrió porque ya había vivido una serie de acontecimientos Locos, imposibles Los vio con sus ojos Y dijo, no Basta de ser simplemente espectador Yo quisiera ser protagonista También de lo que el Señor está haciendo ¿No? Por ejemplo, le comento Para dar mayor profundidad a lo que está pasando en este contexto Antes de esto Si usted lee el versículo 13 Arriba del versículo 13 Dice alimentación de los cinco mil Antes de que ellos estén en la barca En el medio del mar ahí Y la barca era azotada por las olas Y el viento era contrario Antes de que ocurra todo eso Y que el Señor pase caminando sobre las aguas El Señor Jesús tuvo una idea extraordinaria Multiplicar cinco panes Cinco panes Y dos peces Cinco panes Y dos peces Y con esos cinco panes Y dos peces Alimentar A una multitud Dice la Biblia De cinco mil hombres Sin contar Niños Y mujeres Si contamos una mujer Por cada hombre Son diez mil personas ¿Sí o no? Y si contamos un niño Por cada hombre y mujer Son quince mil personas ¿Usted se imagina? No, no se imagina Yo tampoco No puedo Imposibles Alimentar una multitud Casi el Club Olimpia Repleto Repleto el Club Olimpia Alimentar toda esa multitud Con cinco panes Y dos peces Haga el cálculo Imposible No le da, ¿verdad? No dan los números No dan los números Bueno, el Señor Es especialista En romper los límites De las matemáticas Por ejemplo En el libro de Isaías Capítulo 40 Dice que él Multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna A él no le interesan Las leyes matemáticas Multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna En matemáticas Yo no soy profe de matemáticas Pero aprobé matemáticas Rasguñando Pero aprobé En matemáticas Se dice lo siguiente Se enseña lo siguiente Todo número Multiplicado por cero Es Cero A ver Cinco por cero Cinco por cero Cero Aprobo matemáticas Cinco por cero Cero Diez por cero Cero Cinco millones por cero Cero A ver Trescientos cuarenta y cinco Trillones Por cero Cero Todo número Multiplicado por cero Es cero Y cómo es que Dios Multiplica las fuerzas Al que tiene cero Estamos en presencia De un Dios Totalmente Poderoso Nada lo limita Nada puede frenarlo Cuando Él quiere hacer algo Lo hace Cuando Él quiere levantar A alguien Nadie puede tumbarlo Y cuando Él quiere derribar A alguien Nadie puede levantarlo Este nuestro Dios Está Interesado también En nosotros Con todo ese poder Que Él tiene Se fija en nosotros Y tiene un deseo profundo De bendecirnos Y de multiplicar Nuestras fuerzas Aunque quizás en esta noche Usted Tenga Ninguna Y en este contexto En medio de todo esto Cuando termina Esa alimentación Dice la Biblia Que todos terminaron Saciados Todo el mundo Todo el mundo Comió Y otra vez Sobraron Doce cestas Llenas Una para cada discípulo Después de todo Ese acontecimiento La gente ahí No daba más De tanto De tanto Que comió El Señor El Señor le dice A sus discípulos Adelántense ustedes Yo me quedo Un ratito más El libro de Marcos Aclara diciendo Que Jesús subió Al monte a orar Estamos leyendo Mateo aquí En el mismo En el mismo Contexto El libro de Marcos Nos da Dos detalles importantes Jesús subió Al monte A orar Los discípulos Se adelantaron Emprendieron camino Comenzaron a remar Se adelantaron Sobre las aguas Y Jesús Estaba orando En el monte Varias veces Marcos El libro de Marcos Aclara que Jesús Se apartaba A orar En cierto momento El libro de Marcos Dice que Jesús En el capítulo 9 Si no me equivoco Dice que Jesús Le dice a sus discípulos Hasta cuando Voy a estar con ustedes Hombre de poca fe Hasta cuando Voy a estar con ustedes Hombre de poca fe Así que yo tengo Tengo este Este discurso Se lo voy a preguntar Al Señor Cuando esté delante De él algún día Pero yo estoy seguro Que él subió al monte A orar Porque sabía Lo que iba a pasar Más adelante Sabía que sus discípulos Iban a dudar de él Y sabía que Pedro Iba a dudar De su palabra Y se iba a comenzar A hundir Para aguantarnos A nosotros Él necesitó También Comunión con el Padre Y digo esto ¿No? Si Jesús Necesitaba apartarse A orar ¿Qué nos queda A nosotros? Si Jesús Necesitaba apartarse A orar Para ser fortalecido Como por ejemplo En el huerto de Getsemaní Antes de ser crucificado Que nos queda Que nos queda a nosotros Y él se apartó A orar También el libro De Marcos Dice Que él Comenzó a caminar Sobre las aguas Que los discípulos Se asustaron demasiado Y Marcos dice Y Jesús Hizo como que Iba a pasar De largo Tiene sentido El humor El Señor Hizo Se hizo el loco Hizo como que Iba a pasar De largo Y ahí los discípulos ¡Ah! Un fantasma ¿Verdad? Y ahí el Señor dice Soy yo No teman Ese es el contexto Todo eso estaba pasando En ese momento A todo esto A todo esto Las olas seguían Azotando la barca Y había mucho viento El viento era contrario A la barca En medio de todo eso Imagínese ese caos ahí Vuelve a ver hermano Una persona caminando Sobre el agua Yo me muero Un infarto ¿Verdad? ¿Verdad? En medio de todo eso Lo vemos A Pedro Hacer una petición Ahora Quiero Quiero sacar Algunas enseñanzas Bien prácticas Y algunos símbolos Para que nosotros Podamos comprender Mayormente esta palabra El primer elemento O el más destacado Que encontramos En este pasaje Es la barca En la barca Estaban los doce Discípulos La barca Representa O simboliza La salvación ¿Cuántos acá Han sido salvos Por la gracia del Señor? Levanten su mano ¡Amén! Entonces vos y yo Estamos en esa barca Yo quiero que vos También te metas En esa barca Vos estás ahí adentro ¿Sí? Y sos uno de los doce Estás ahí El lugar de la salvación La barca representa El lugar De la salvación El lugar De la elección No estoy allá En la orilla Estoy en la barca Y si estoy en la barca De Jesús Es porque Él me escogió Ahora También la barca Tiene un símbolo De comodidad La barca Tiene un símbolo De zona de confort Esto es todo Lo que Dios Tiene para mí Escuchar una palabra Una o dos veces Por semana Decir amén Llorar un ratito Irme a mi casa Hasta el siguiente domingo O el siguiente viernes Eso es todo Lo que Dios Tiene para mí Esa es toda La vida espiritual Que Dios Tiene para mí Sin embargo No es así Dios tiene una vida Y quiere una vida Con nosotros La barca Entonces También es símbolo De lo ordinario Viene a ser Un lugar De comodidad Sos uno más Del montón Escuche Bajarse De la barca Con el objetivo De ir a Jesús Es símbolo De renunciar A todo Y jugarme Por lo próximo Que Dios Tiene para mí Es creer Que Dios Me llamó A mucho más De lo que yo Puedo pensar A mucho más De lo que yo Puedo imaginar Es encomendarme A Dios Es decirle Señor Aquí estoy Quiero caminar Contigo Quiero vivir En tu perfecta Voluntad El libro De primera De Pedro Capítulo 2 Versículo 2 Para los que Tienen Biblia Y quieren ir Ahí conmigo Dice lo siguiente Primera de Pedro 2 2 Dice Deseen Con ansias La leche Pura De la palabra Como niños Recién nacidos Así Por medio De ella Crecerán En su salvación Crecerán ¿Dónde? En Su salvación ¿Dónde voy a crecer Señor? En tu salvación Vas a crecer Fuiste salvo Sin embargo Puedes crecer Es crecer En conocimiento Cuando Mi hija Dana Nació Y cuando Mi hija Briana Nació Bastia No tuvo Esa oportunidad Porque Nació por cesárea Y ocurrieron Un par De Acontecimientos Ahí Pero mi hija Briana Cuando nació O Dana Automáticamente Comenzaron A llorar Número uno Como todo bebé Y comenzaron A mover su boca A buscar A buscar A buscar ¿Qué? ¿Qué estaban buscando Haciendo eso? ¿Qué? ¿Qué está de leche? Fueron Le pregunto algo ¿Fueron a la universidad A estudiar Para saber Cómo Mamar El pecho De mamá? ¿Qué es producto De la naturaleza? Es natural Es natural No estudiaron Para respirar Cuando nacen así Bueno vamos a llevar A la universidad Para enseñarles Lo que es la respiración No es natural Respiran Es natural Piden leche Tienen hambre Es algo natural Cuando están en el pecho En el regazo de mamá Dejan de llorar Y el corazón De los padres Cuando ocurre eso Se derrite Porque por cuestión De naturaleza El niño entiende El bebé entiende Que está En el regazo De papá De alguien que le ama Que le va a cuidar Acá lo que está diciendo El apóstol Pedro Es Ey Así como Ocurre por naturaleza Así ustedes también Deseen con ansias Esa leche espiritual No adulterada Que es adulterada Porque suena muy Reina Valera Adulterada Mezclada Es como que a la leche De mamá Le pongo azúcar Vainilla No, no, no La leche de mamá La que sale del pecho Es pura Purísima Y si le llegara A asadar Con azúcar Sacaba la leche A mamá Le ponía azúcar Vainilla Edulcorante ¿Qué estás haciendo? Estás adulterando La leche La estás Impurificando ¿Se comprende? Acá Pedro Está diciendo Ey Así como los niños Recién nacidos Desean mamar La leche de mamá Así ustedes Anelen La leche espiritual No adulterada Así por medio de ella De manera natural Va a pasar esto Por medio de ella Crecerán En su salvación Te pregunto algo hermano Porque acá vos Te vas a dar cuenta Si estás en la barca Cómoda Cómodo O quizás ya estás Con un pie afuera De la barca Próximamente A experimentar Cosas preciosas Con el Señor Te pregunto algo ¿Tienen que insistirte Para que vos Vengas a congregarte? ¿Tienen que insistirte Para que vos Leas la Biblia? ¿Alguien tiene que Recordarte Que tenés que tener Un tiempo de oración En la semana? ¿Hay que acarrearte? ¿O a vos te nace Buscar a Dios? Con más ganas O menos ganas Pero necesitas Más allá de tener ganas O no vos Necesitas orar Necesitas leer la Biblia Cuando alguien va A predicar la palabra Vos decís Wow Que impresionante Y preparas tus oídos Ahí como hacía Kiko ¿No? ¿Verdad? Y se ponía ahí Y se paraba Zaz ¿Verdad? Así vos estás Cuando venís a la reunión O venís simplemente Para cumplir O venís simplemente A matar tus culpas Por religiosidad Ay no Y tengo que ir a la iglesia ¿Y por qué Tienes que ir a la iglesia? Y porque tengo que ir a la iglesia ¿Y por qué? Y porque tengo que ir Porque si no Dios está enojado Conmigo Y no me va a bendecir Ah entonces venís Por las bendiciones De Dios Venís por lo que Dios puede darte Venís para manipular O intentar manipular La voluntad de Dios Déjame decirte algo Si te ocurre todo esto Que no oras Que no lees la Biblia Que tienen que acarrearte Tienen que decirte Y vos te enojas Cuando te dicen que ores Que leas la Biblia Que te congregues Déjame decirte algo Estás en la barca Y sos Una más Uno más Del montón Y Dios no te llamó a eso Dios te llamó a vivir De gloria en gloria De victoria en victoria Y déjame decirte esto también Si vos seguís en la barca Las olas te van a azotar también Y vas a sufrir Así que más vale sufrir abajo Que va a estar más entretenido Bajate de la barca Salí de la zona de confort Salí de la zona de comodidad Y comenzá a crecer en fe Comenzá a crecer en la palabra de Dios Bajarse de la barca Es lo que Dios quiere Para nosotros En esta noche Cuando Pedro Decide bajarse de la barca Lo que él está demostrando Es un deseo profundo De experimentar Algo que el común denominador No quiere Lo que vemos aquí Es a un hombre Que decide no ser del montón Y vivir cosas distintas Una persona que sale Del lugar de comodidad Y renuncia al egoísmo Renuncia al orgullo Renuncia No yo pienso que No por La Biblia dice que Vemos a un hombre Que renuncia a vivir Para él mismo Y comienza a vivir Para la gloria de Dios Vemos a un hombre Que se deja usar Con sus debilidades Con sus debilidades O virtudes Se encomienda Al Señor Para ser usado Por él Escuche Encontramos otro Otro elemento acá Otra cosa Otra cosa que para mí Resalta En medio de esta historia Lo mencioné recién Pero voy a hacer Énfasis ahora La Biblia dice Que la barca Era azotada Por las olas Te pregunto algo Hermano Hermana Que está azotando Tu barca Y Dios Lo está permitiendo Porque Tenemos el concepto Falso de que Si Dios es bueno ¿Por qué permite Tanto mal? Si Jesús es tan bueno ¿Por qué En vez de tanto Tanto barullo Y tanto caos ¿Por qué simplemente No calmó Las aguas No calmó el viento Si los discípulos Sabían que El viento y el mar Lo obedecían ¿Por qué no apareció Y dijo Ay tranquilos Viento Cálmese Aguas Cálmense No Él siguió permitiendo Que las olas Azoten la barca Él siguió permitiendo Que el viento Sea contrario De hecho Ese viento Era el que Avivaba las olas ¿Qué es lo que Está azotando Tu barca? ¿Qué es lo que Te está quebrantando? Muchas veces Dios permite Tiempos de aflicción En nuestras vidas En nuestras familias Momentos duros Difíciles Para que en medio De todo eso Escuche esto Para que en medio De todo eso En medio De nuestro caos Y desesperación En medio De nuestro miedo Y temor De morirnos Porque estas olas Son demasiado fuertes Para que en medio De todo eso Veamos a alguien Que está demasiado Tranquilo Mientras nosotros Somos azotados Él está Surfeando Por las olas Él está Caminando Sobre el mar Y Él está Diciendo algo Con ese acto No es poca cosa Es increíble Esto ¿No? En medio De tanto caos Pedro nos indica A todos nosotros Lo que tenemos Que hacer Desear Estar Con Jesús En medio De todo Este caos Desear Estar Con Jesús Una vez En realidad No una vez Sino varias veces He recibido gente Con muchos problemas Azotes Olas Enormes No sé cuál es El nombre De la ola Que está azotando Tu casa Tu vida Pero yo he recibido Matrimonios O a hombres Totalmente afligidos Que lloran Angustiados Al contar Lo que están pasando Y al terminar Cada consejería Escucharlos A ellos Decir Señor Yo no te pido Porque hablamos De la palabra De Dios Escucharlos A ellos Decir Señor Yo no te pido O no te pedimos Que este problema Desaparezca Te pedimos Señor Conocerte En medio De este problema Ver tu gloria En medio De este problema En medio De esta enfermedad En medio De esta necesidad En medio De este caos Económico Que está viviendo Mi familia En medio De todo esto Queremos verte Y queremos Conocerte Wow Escuchar eso Ahí es cuando Dios hace Ahí es cuando Dios dice Te voy a dar La salida Estás aprendiendo Pedro dejó De enfocarse En todo lo demás Que estaba pasando Escuche esto Y se enfocó En Jesús Maestro Si eres tú Manda Decí conmigo Manda Manda Decí conmigo Di la palabra Di la palabra Manda Di la palabra Si eres tú Maestro Di la palabra Manda Dilo Con tu boca Maestro Manda Que yo Vaya A ti Sobre las aguas Escucha acá Pedro no era Que quería Bajarse Y caminar Correr sobre El agua Ay que lindas Las aguas No, no, no Pedro tenía Un objetivo Su objetivo Era ir A Jesús Su objetivo Era estar Con el maestro En medio De la tormenta Y Pedro Sabía Que necesitaba De algo Para poder Caminar Sobre las aguas Necesitaba Que el maestro El creador De los cielos Y de la tierra Diga la palabra Bastaron Tres letras Ven Ven Tres letras Tres letras Bastaron Para que Pedro Diga Ok Ok No es que El maestro Oró No es que Jesús dijo Bueno Pedro Esperamos un ratito Voy a interceder Un rato Para que vos Puedas caminar Sobre las aguas No, no, no Maestro Si eres tú Manda que yo Vaya a ti Sobre las aguas Ven Así de poderoso Así de loco Así de potente La palabra salió De su boca Así que las aguas Tenían que obedecer Y Pedro se baja Y hace pie hermano La Biblia no dice Cuántos pasos Y dio La Biblia dice Que caminó Y comenzó A dar uno Comenzó A dar dos Comenzó A dar tres Y comenzó A caminar Aquí Pedro Nos muestra Algo Dependencia De la palabra De Dios Si Dios No habla No me muevo Hasta que Dios No diga Ahora No me muevo Esto no es Presunción ¿Sabes que es Presunción? Hacer las cosas Porque yo quiero Porque se me ocurre Esto es dependencia Esto es humildad Y espero que Dios Hable porque Dependo de él Dependo de su palabra Nos vemos a Pedro Maestro ¿Eres tú maestro? Maestro Yo me voy contigo Se ahogaba Fuiste No Dependencia No dependencia Esperó En su palabra Te pregunto algo Hermano Vos Y yo Dependemos De su palabra Dependemos De él Esperamos En su palabra Como esperó Pedro Una palabra De Dios Nos Sostiene Hebreos Hebreos Capítulo 1 Versículo 3 Dice El hijo Es el resplandor De la gloria De Dios La imagen De lo que Él es Y el que sostiene Todas las cosas Con su palabra Poderosa Después de llevar A cabo La purificación De los pecados Se sentó A la derecha De la majestad En las alturas Mateo 4 4 Dice Jesús Le respondió Escrito está No sólo De pan Vivirá El hombre Sino De toda Palabra Que sale De la boca De Dios Su palabra Tiene poder Su palabra Es lo que Necesitamos Para poder Resistir La tentación Su palabra Es lo que Necesito Para caminar Sobre el mar Porque tiene Un símbolo Que estamos A punto De aprender Mateo 24 35 Dice El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis Palabras Jamás Pasarán Wow Isaías 55 10 Al 11 Este pasaje Tenemos que Leerlo 55 10 Al 11 De Isaías Dice Lo siguiente Escuchen Los que Tienen Biblia Subrayen Porque Como Desciende De los cielos La lluvia Y la nieve Y no Vuelve Allá Si no Que riega La tierra Y la hace Germinar Y producir Y da semilla Al que siembra Y pan Al que come Así será Mi palabra Que sale De mi boca No volverá A mi vacía Si no Que hará Lo que yo Quiero Y será Prosperada En aquello Para que la Envíe Wow La lluvia Desciende Y hace Germinar La tierra No vuelve Vacía No vuelve Arriba Así Dios Dice Así va a ser Mi palabra No va A volver Vacía A mi Acá Jesús Dio Su palabra Y encontramos Que por Medio De su Palabra Un discípulo Puede Caminar Sobre El mar Y eso Tiene un Símbolo Demasiado Precioso El mar En la Biblia Uno de los Símbolos Que tiene Es el Pecado Aquí Cobra Mayor Relevancia Este Pasaje El mar En la Biblia Simboliza El pecado Sobre Donde Estaba Caminando Jesús Sobre El agua Sobre El mar Jamás Se hundió Santo Puro No Conoció Pecado Fue Tentado Como Todos Nosotros Pero Jamás Fue Vencido Por El pecado Entonces Jesús Lo vemos Al maestro Dando Un principio Espiritual Enseñando Algo A los Discípulos Yo estoy Por encima Del pecado Véanme Caminar Yo estoy Por encima De su Situación Véanme Como Camino Nada Puede Vencerme Y Encontramos Aquí A un Discípulo Queriendo Experimentar Y Vivir Lo que Su Maestro Estaba Viviendo No es Simplemente Caminar Sobre El Mar Es Vivir Una Vida De Santidad Caminar En Santidad En Pureza Así Como El Maestro Está Caminando Va Comprendiendo La Palabra Vaya Masticando A poquito Vaya Masticando Esto tiene Un Principio Espiritual Para Nosotros A Todo Esto Cuando Él Se Baja De La Barca Cuando Pedro Se Baja De La Barca La Biblia En Ningún Momento Menciona Y Las Aguas Se Calmaron Para Que Pedro Pudiera Caminar Las Olas Seguían Seguían El Viento Seguía Y Pedro Caminaba Y Miraba A Jesús Y Jesús Ahí Sonriente No Se Como Estaba Con Los Brazos Abiertos Esperando Por Pedro Y En Un Momento Y En Un Momento En Un Momento Dice La Biblia Que Pedro Al Ver El Fuerte Viento Comenzó A Hundirse Pregunta ¿Quién Puede Ver Al Viento ¿Quién Puede Ver Al Viento ¿Cómo Se Entiende Eso Y Al Ver El Fuerte Viento El Viento Tiene Un Símbolo También ¿Sabes Qué Significa Al Ver La Influencia Del Viento Las Solas Tenían Tanta Fuerza ¿Sabes Por Qué Por El Viento Seguramente Él Se Dio Cuenta Que Le Costaba Demasiado Caminar Porque El Viento Era Contrario Seguramente Digo Yo No Sé La Biblia No Aclara Este Detalle Se Dio Vuelta Como Para Volver A La Barca Estaba Un Poquito Más Lejos Al Ver El Viento A Hundirse Le Pregunto Algo Reciencito Nomás Lo Leíamos Maestro Si Eres Tú Manda Que Yo Vaya A Donde A Ti Sobre Las Aguas Cuando Él Se Bajó De La Barca Tenía Un Objetivo Y Su Mirada Estaba Puesta En El Objetivo ¿Quién Era El Objetivo De Pedro Jesús Él Estos En Jesús Y Miraba Al Maestro Para Poder Llegar Hasta El Maestro Cuando Él Comenzó A Hundirse Cuando Se Desenfocó Cuando Quitó Su Mirada De Jesús Cuando Quitó Su Mirada Del Maestro Comenzó A Hundirse Te Pregunto Algo Hermano En Este Año ¿En Algún Momento Sentiste Que Te Hundías ¿Sabes Cuántas Veces Yo Este Año Sentí Que Me Hundía ¿Sabes Cuántas Veces En Este Año Yo Sentí Que Las Olas Iban A Vencerme Y Pareciera Ser Injusto Escuche Porque Señor Yo Me Bajé De La Barca Yo Te Entregue Todo Señor Yo He Dado Todo Por Ti Señor ¿Por qué Este Sufrimiento Por qué Está Pasando Esto Señor Yo No Esperaba Que Ocurra Esto ¿Por qué Estás Permitiendo Este Dolor ¿Por qué Estás Permitiendo Esta Situación Señor Me Duele ¿No te Das Cuenta Que Me duele Estaba Todo Bien Estaba Caminando Estaba Todo Bien Señor Y De Repente Siento Que Las Olas Van A Consumirme Van A Vencerme ¿Por qué Señor Y Pareciera Ser Que No Nos Puede Pasar Nada Malo Porque Tenemos A Jesús No Jesús Dijo A sus Discípulos En Juan Capítulo 14 En El Mundo Van A Tener Aflicción Las Aflicciones Son Parte De La Vida humana Y Si hubiera La Vida De Aquel No Sufriría Agarra Un Poco La Vida De Aquel A Mujer Si Aguantas Hermanos Todos Créeme Algo Lo Que Te Voy A Decir Todos Independientemente De tu Apellido De Cuánto Dinero Haya En Tu Bolsillo Independientemente De Donde Vivas De Donde Viniste Quienes Son Tus Padres A Donde Vas A Estar Mañana Independientemente De Todo Eso Todos En Este Lugar Todos Y Cada Uno De Los Que Estamos En Este Lugar Tienen Aflicciones Momentos Difíciles Sienten Olas Que Golpean Su Casa Su Familia Su Vida Personal Olas Tremendas Que Se Levantan Contra Nosotros Y Cada Una De Nuestras Olas Parecieran Ser Imparables Y Parecieran Ser Que Van A Vencernos ¿Te Pasó? La Otra Vez Hablaba Con Un Hermano Que Vino Destruido Sin Trabajo Lo Echaron Del Trabajo Con Deudas Por Doquier Cuentas Por Doquier Y Lloraba 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 Lo Abracé Y yo Lloraba Con Él Nos Nos Consolábamos Juntos Y Lloraba Y yo Decía Claro ¿Cómo No Va Estar Mal Si Perdió Todo Perdió Su Trabajo Perdió La Dignidad Porque Al Hombre Le hace Bien Trabajar Es Honra Para El Hombre Llevar El pan A su Casa Estaba Deprimido El Hermano Salió Mejor Salió Fortalecido Después Entró Otro Y Ahí Yo Dije No Este El Problema Del Corazón Del Ser Humano Entró Otro Licenciado No sé Qué Cosa Todo Tiene Todo Todo Lo Que Humanamente Nosotros Creemos Que Nos Va A Ser Feliz ¿Sabes Qué Me Dijo Estoy Deprimido Pastor Llegó En su 4x4 Con aire Acondicionado El Otro Se Fue A Esperar El Colectivo El Bus Con Todo El Calor 42 Grado De Calor Este Llegó Fresquito Casi Casi Que Maquillado Llegó Con La Luz Del Espíritu Santo Así En su Rostro Y Entró Empezó A Llorar Estoy Deprimido Me Yo ahí Entendí No se Trata Del Bolsillo No se Trata De Cuánto Tenés No se Trata De Tu Apellido Vas Vas a Tener Aflicciones Tu Corazón Está Caído Y Necesita Al Señor Si Lo Tengo A Él Lo Tengo Todo Si Tenemos Al Señor Lo Tenemos Todo Él Es La Mayor Riqueza Él Es El Mayor Tesoro Que Podemos Tener Te Pregunto Algo Te Falta Que Te Falta Mira Jesús Pueden Faltarte Muchas Cosas Pero Si Lo Tenés A Él Créeme Algo Hermano Lo Tenés Todo Y No Sé Cómo Lo Hace Pero Lo Va A Hacer Y Va A Obrar Algo A Tu Favor Y Te Va A Bendecir ¿Cuánto Creen Eso Amén Entonces Pedro Comenzó A Hundirse Porque Se Desenfoco Cada Vez Que Sentimos Que Nos Hundimos Créanme Hermanos Es Porque Nos Desenfocamos Dios No Tiene La Culpa Dios No Tiene La Culpa De Nuestro Desenfoque Dios Sigue Siendo Dios ¿Dónde Estás Dios Dónde Estás Estoy En El Mismo Lugar De Siempre Ahí Señor Y Si Estoy En El Mismo Lugar De Siempre Pero Vos No Estás En El Mismo Lugar De Siempre Te Desenfocaste Cuando Adán Y Eva Pecaron Dios Descendió Al Huerto Del Edén Como Siempre Lo Hacía Con La Brisa De La Tarde Dice La Biblia En Génesis Capítulo 3 Y Dios Le Hace Una Pregunta La Primer Pregunta Que Dios Le Hace Al Ser Humano Y Le Dice Adán Adán ¿Dónde Estás? Esa No era una Pregunta Geográfica Adán Estaba Escondido Detrás De Un Arbusto Dios Es Omnipresente Omnisciente Sabía Perfectamente Dónde Estaba La Pregunta No Era Algo Geográfico Mandame A tu Ubicación Adán No Te Estoy Encontrando No No Era Eso La Pregunta Era Espiritual Adán ¿Qué Pasó Hermano Dónde Estás? Te Perdiste ¿Dónde Estás? Y Dios Con Esa Pregunta Abre Un Canal De Comunicación Con El Hombre De Vuelta Que Estaba Lleno De Miedo Y Se Escondió De Dios La Pregunta No Es Donde Dios Está En Medio De Mi Aflicción La Pregunta Es ¿Dónde Estás Vos? ¿Dónde Te Encontrás En Esta Tarde Hermano En Esta Noche Continuamos Sacando Principios El Viento Tiene Un Símbolo También El Viento Acrescentaba Las Olas El Viento Simboliza La Influencia De Este Mundo Pablo Le Dice A Timoteo No Te De De Llevar Por Cualquier Viento De Doctrina Vientos De Doctrinas Vientos Que Se Levantan Contra El Conocimiento De Dios Vientos Que Se Levantan Contra Nuestra Fe Vientos Vientos De Este Mundo Que Avivan Las Olas Vientos De Este Mundo Vientos Vientos Violencia Vientos De Infidelidad Vientos De Adulterio Vientos De Fornicación Vientos De Abandono Vientos De Rechazo Y podemos Ver La Influencia De Ese Viento Sobre Este Mundo Te Pregunto Algo El Pecado Está Más Fuerte Hoy O Está Más Débil Hoy En Día Está Más Fuerte Parece Que Este Mundo En Cualquier Momento Se Da Pique Tanta Violencia Que Estamos Viendo En Las Redes Sociales Y Te Agarra Angustia En El Corazón Vos Decís Cómo Puede Estar Pasando Esto Cómo Puede Estar Ocurriendo Esto Qué Está Pasando Bueno Son Los Vientos De Este Mundo Caído Sumergido Bajo El Maligno Que Están Soplando Muy Fuerte Y Hacen Que El Pecado Sea Creciente La Biblia Dice Donde Abunda El Pecado Sobre Abunda La Gracia En Medio De Todo Este Mundo Caído En Medio De Nuestros Caos En Medio De Nuestras Aflicciones Vemos A Alguien Que Está Caminando Sobre El Mar Y Que Nos Invita A Seguirlo Que Nos Invita A Creer En Él Y A Caminar Como Él Camina Acá Hay Algo Precioso Que Ocurre Y Terminamos Cerramos Este Mensaje Creyendo En El Señor Y En Su Palabra Vemos Que Pedro Cuando Comenzó A Hundirse Automáticamente Él Hizo Algo Que Usted Y Yo Tenemos Que Hacer En Nuestros Momentos De Hundimiento Porque Después De Este Día Vas A Sentir Que Te Hundís Perdón No Te Puedo Mentir No Te Puedo Decir Cuando Salgas De Este Lugar No Habrán Deudas Cuando Salgas De Este Lugar Habrá Sanidad En Tu Familia Nadie Se Va A Estar Enfermo Cuando Salgas De Este Lugar Va Estar Una Mesa Servida En Tu Casa Con Asado De Los Problemas Van A Seguir Las Aflicciones Van A Seguir Y Si Estás Bien Hoy No Sé Qué Va A Pasar No Te Profetizo El Mal En El Nombre De Jesús Pero Estamos En Este Mundo Caído Cuando Venga A ese Momento De Dolor Cuando Venga A ese Momento De Aflicción Cuando Venga La Aflicción A Golpear La Puerta De Tu Hogar Preparate Cuando Sientas Que Te Comenzas A Hundir Diciendo Cómo Puede Ser Que Me Esté Pasando Esto A Mí Hacé Una Cosa No Más Ahí Lo Que Hizo Pedro Clamó Al Señor Señor Sálvame La Biblia Dice En Jeremías Capítulo 33 Versículo 3 Clama A Mí Y Yo Te Responderé Y Te Enseñaré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Clama A Mí Y Yo Te Responderé Hay Una Sola Opción Para El Que Clama A Dios Es Ser Respondido No Dice Clama A Mí Y Vamos A Ver Si Tengo Tiempo De Responderte Porque Viste Que Soy Un Dios Ocupado Con Muchas Cosas No 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 Clama A Mí Y Yo Te Responderé Sencillo Proverbios 18 10 Dice Torre Fuerte Es El Nombre De Jehová A Él Correrá El Justo Y Será Levantado Torre Fuerte Es El Nombre De Jehová A Él Correrá El Justo Y Será Levantado Hay Una Sola Opción Para El Que Corre A Dios Ser Levantado Si Vos Corres A Dios Te Va A Levantar Si Vos Clamas A Dios Él Te Va A Responder Y aquí Pedro Clamó Y Me encanta Que La Biblia Tiene El Detalle De Decir Haz Al Momento Al Momento Jesús Hació De Él Y Lo Tomó Jesús No Dejó Que Se Hunda Jesús No Dejó Que Siga Sufriendo Jesús Lo Levantó Al Momento Y Le Dijo Hombre De Poca Fe Porque Dudaste Y La Biblia Dice Que Volvieron Juntos A La Barca ¿Cómo Volvieron? ¿Cómo Volvieron? Caminando Entonces Aquí Vemos A Un Disípulo Cualquier Parentesco Con La Realidad Pura Coincidencia Vemos A Un Disípulo Que Se Bajó De La Barca Y Caminó De Un Par De Pasos Comenzó A Hundirse Se Desenfocó Al Momento Jesús Lo Levantó De Vuelta Y Siguió Caminando Sobre El agua ¿Comprendes? Es La Ley De La Vida Del Hijo De Dios Van A Haber Momentos Donde Vas A Caminar Sobre el Agua Y Van A Haber Momentos Donde Por Pecado Debilidades Por Desenfoque Vas A Sentir Que Te Hundís Cuando Sientas Que Te Hundís Tenés Que Hacer Una Sola Cosa Clamar Al Señor Él Te Va Levantar Otra vez Y Vas Seguir Caminando Sobre el Agua Sencillo Y Lo Levantó Y Juntos Volvieron A La Barca Y Ahí Dice Pareciera Ser Un Un Chiste No Yo Te Dije Ya Dios Tiene Sentido Del Humor En ese Momento Se Calmó El Tema Del Viento Y Las Olas Y Termina Diciendo Que Los Que Estaban En La Barca Vinieron Y Le Adoraron Diciendo Verdaderamente Eres Hijo De Dios Quiero Cerrar Diciendo Esto Jesús Se Toma De La Debilidad De Pedro Para Mostrar Su Gloria Jesús Se Toma De Una Persona Común Y Corriente Como Usted Y Como Yo Para Mostrarle A Pedro Y A Los Demás Su Poder Su Gracia Su Amor La Decisión Que Vos Tomes Hermano Hermana Va A Impactar En Los Que Están En La Barca La Barca También Representa La Familia Sabes Que Tu Familia Tus Hijos Tus Hermanos Tus Padres Están Esperando Que Vos Le Creas A Dios Y Cuando Le Creas A Dios Y Cuando Le Digas Si A Dios Ellos Van A Ver La Gloria De Dios Pero Alguien Tiene Que Jugarse Alguien Tiene Que Decir Heme Aquí Señor Envíame A Mi Alguien Tiene Que Decirle A Dios Trata Conmigo Para Tratar Con Ellos Y Es Inevitable Es Inevitable Es Inevitable No Impactar En El Corazón De Los Que Nos Rodean Hay 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 Esperando Que Alguien Crea Por Ellos Y Cuando Esa Persona Crea Ellos Van A Ver La Gloria De Dios Hermanos Hermanas Vamos A ver Lo Imposible Ocurrir Delante De Nuestros Ojos Si Creemos En El Señor Si Nos Hundimos Cristo Nos Va A Levantar Nada Hay Imposible Para El Señor En Esta Noche El Sigue Invitando A Gente Común Y Corriente Como Usted Y Como Yo A Caminar Sobre El Mar Cuantos Quieren Caminar Sobre El Mar Cuantos Quieren Caminar Sobre Este Mundo Amén T Mundo